¡Hurraaaaa! ¡Ja, ja, ja! Espectacular, ¿eh? ¡Ay, mi madre! ¿Pero dónde es? ¿Por allá o por acá? Donde sea, dale. ¡Ay, ay, ay! Ok, en este punto, lo que está pasando es que yo me metí en lo que es el río de verdad. Estamos en un 4x2. Entonces, miren cómo quedó. Ya esto no es control de nadie, sino de la naturaleza. Dile que no lo siga haciendo así porque no vamos a salir, ¿eh? No vamos a salir si lo siga haciendo así. Bueno. Son los gajes del oficio. Lo empujamos. Dale, dale, dale. Porque no es culpa del drone. Es como la caída mía de la moto. Aguanta, 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 aguanta. No se pongan nerviosos. Va a ser más fácil que le demos para adelante. Para acá. Es un hueco muy grande, ¿eh? Mucha tierra aquí. Pero con todo. Con todo ahí. Ahí. Ahí se va. Ahí se va. Ahí se va. Ahí se va. Se fue. Sigue, sigue. No pares, no pares. Tengo que salir de aquí completo. Bueno. Ahí logramos sacarlo. Es espectacular. No querían acción. Ahí tienen acción. Son las siete en Miami. Voy para Bolivia. La feria de Bolivia empieza. Yo voy todos los años. Invitado por General Automotos. Sí. Allá vamos. Seis horas de vuelo más o menos para llegar a Santa Cruz. Bueno, acá estamos en Santa Cruz. Muy bonito. Siempre me quedo en este hotel. Allá está el downtown. Me tocó dormir como cinco horas. Porque yo no aguanté. Yo no dormía noche en el avión. Entonces, ahora sí ya vamos ya de bajada. El es Mr. Hollywood. Suzuki en Estados Unidos. En Estados Unidos Suzuki. No se vende. Aquí el número uno. Pero en otros países también el número uno. Muchos países el número uno. Por el tema de que ahora hay muchas partes. Hay muchas. Y barato. Muchos repuestos de Suzuki. Y son baratos. Y deben ser un auto barato. Entonces, por eso es que la gente igual le gusta. Porque hay productos chinos de Suzuki. Que también le hacen. Que cuestan mucho más barato que los originales. En cambio, traer un Honda. Los repuestos normalmente son casi originales. Lo que te traen. Entonces, es un poco más caro. Exactamente. Esa bandera verde que es lo que es. Que la veo en todas partes. Esa es la bandera de Santa Cruz. Esa es la bandera de Santa Cruz. Esa es la bandera de Santa Cruz. Esa es el medio del departamento de Santa Cruz. Pero la gente de La Paz es la que vive en la capital. Sí, básicamente. Pero son de pueblo aquí. La Corte de San Carlos. Aquí estoy con Don Nicolás. Nuevamente. Ya hace tiempo no he regresado por aquí. Un año. Un año. Un año. De 165 días. Qué bueno. Presentándome la cerveza a 4,000. Porque es 4,000 metros. 4,000 metros. Muy buena. Está rica. excelente igual disfrutando la 4000 y Mr Hollywood, salud Nicolás rindando con mojitos, con mojitos sin alcohol esta es General Automotor, 7 subruzadas en el país, pero lo primero que llego y veo las motos, si tú compras una moto de esta la puedes tener por 3 dólares al día, un café, un café de Starbucks vale 6 dólares, mucho más barato, que bien, bueno vamos a ver lo que vamos a grabar aquí, vamos a grabar camioneta, guagoneta lo que llaman ustedes y Tesla, ahí va a ser mi despido de aquí voy a hacer una pick up, voy a hacer una guagoneta que se la voy a enseñar ahora, pero aquí ahora están trayendo Tesla que vienen directamente de China, no son los mismos Tesla que tenemos en Estados Unidos, este es el performance, este es el que yo voy a hacer ahora esta semana y estoy seguro que después de este ya no me van a invitar más otra cosa que vamos a hacer, esta camioneta, la VAO F7, está muy linda esta camioneta, ¿por qué está muy linda? por el precio, ¿cuánto vale? 19.900 19.900, díganme que pueden comprar ustedes, asientos de cuero, ok, por 19.900 dólares, una camioneta como esta, eso no existe, ¿cómo se llama la minivan? DINCHEN, DINCHEN, bueno, esta minivan de 15 pasajeros, ¿verdad? ellos vienen y me la enseñan, me dicen, mira, van 15 pasajeros, le pido la llave y la llave tiene un logo, ok, de Toyota, quiere decir que comparte motorización y muchas cosas con Toyota, Toyota hizo una sociedad con esta gente o sea que si Toyota hace sociedad contigo, tienes calidad, porque Toyota no pone su nombre, nada que no tenga calidad misma caja de 5 velocidades, ok, manual, pero viene automática también o no, tiene automática, caja manual de 5 velocidades 15 pasajeros van aquí adentro, y muy alta, si, si, tiene buena altura, para tener acceso a la tercera fila de asientos, 15 pasajeros, wow muy bien, que es lo que hay atrás, salida de aire acondicionado en los pilares, si, o sea que está ventilada esto es una tremenda compra, ok, tremenda compra, y llave de Toyota, miren esto, 17.900, ok, desde 17.900, SWMS este motor es 1.5 miren el detalle más lindo que le hicieron aquí a las luces, ya lo verán después de más detalle en el vídeo, azulito para llamar la atención estas salidas aquí arriba son de adorno, no son funcionales de verdad, pero miren ustedes, tres filas de asientos desde 17.900 yo te digo que hay que venir a comprar carros aquí a Bolivia, llenar automotor y mandarlos para todas partes del mundo porque a estos precios nadie puede competir, miren el interior, desde 17.900 dólares, donde, en qué parte compramos eso, yo no lo sé la verdad que no, y esto es solamente el primer día en Bolivia, lo que viene va a ser ahora muy bien porque cada día que vayamos a grabar vamos a un lugar diferente, qué bueno, buenísimo es una novedad saber que estoy haciendo la camioneta más barata del mundo, de la compañía Beijing Automotive Works ¿por qué? porque esta compañía existe desde 1951, no es una compañía nueva y sabemos que va en vía a la electrificación de todos sus vehículos ¿por qué hicieron esto? yo creo que lo hicieron por la fama y la noticia de que es la camioneta más barata del mundo si tú la compras en China te cuesta 8.500 dólares, nada en el mundo, una bicicleta cuesta 8.500 dólares cuando la sacas de China, tienes que pagar el transporte y depende del país donde vas, vas a pagar los impuestos, los aranceles de ese país ahí le sube el precio 15, entre 15 y 20, ahí se mantiene el precio, pero a ese precio sigue siendo la camioneta más barata del mundo y no es una camioneta chiquita, es una camioneta mediana, lo que le llaman tonelada y media si se fijan, cuando te paras aquí en la parte de delante y la miras, y la miras por el lado y te pone a mirar todo lo que hay aquí tú dices, wow, no puede ser, ¿cómo lo pueden hacer? y a todos los toyobobos y a toda la gente que me escribió cuando puse la foto ayer diciéndome, la quiero ver en dos años, la quiero ver en tres años, a ver qué pasa les voy a decir algo, una Hilux, ok, 60, 70 mil dólares, depende de la compra, te compras 7, 8 de estas para una flota de trabajo no está nada mal, otra cosa, viajo a países como Bolivia, a otros países y veo lo que está pasando en el mundo, digo, los chinos van a conquistar al mundo y van a sacar del mercado le van a hacer daño grave a todas las grandes, a Toyota, a las americanas, a todo el mundo grande le van a hacer daño porque la gente quiere explorar plata, la gente no se quiere gastar dinero y estas opciones, camioneta, de trabajo, va a venir automática, va a venir manual, va a ver una versión all wheel drive o sea, que tienes esas opciones por 8.500 dólares, wow, wow, ¿cómo se siente? ¿cómo se desempeña? no lo sé ¿qué tipo de garantía tiene? depende igual del país donde tú la vas a comprar, pero créame, vamos a verla, vamos a mirarla vamos a observarla, a ver qué tiene está el viento dando fuerte, pero mirándola desde allá, tú te agachas aquí adelante, esto Bow se parece al logo de Ram porque Ram es tres letras, R-A-M y tiene una entrada de aire muy grande en la parte de adelante, en la parte de arriba todo esto es plástico arriba, plástico abajo, pero todas las compañías usan plástico para su frente nadie tiene frente, a menos que tenga una camioneta preparada para todo terreno duro entonces que le pones un bumper de hierro, la preparas muy bien, si tenemos acá luces incandescentes aquí arriba, aquí abajo, estos son un reflector, señales de doblar y una línea LED solo en la parte de arriba, hay como cuatro colores disponibles que lo estuve mirando acá tenemos un poquito de este tipo metálico que no brilla, pero sigue siendo todo plástico y el frente es ancho, una camioneta ancha y la distancia también lateral entre ejes es larguísima ahora la vamos a ver por el lado para que ustedes vean cuando más me impresionó ayer cuando llegué al salón de General Automotor, fue cuando la vi por al lado que tú dices, te dicen el precio y tú mira esto por delante y por el lado y tú dices, no, no puede ser ¿qué hacen? ¿cuánto gana esta gente en casa esta camioneta? ¿cómo lo pueden hacer? bueno, lo hacen en China masivamente, me imagino que lo hacen en línea esas líneas están casi 90% ya preparadas para no tener empleados ahí puestos están preparadas y de verdad, aquí adelante es Multilink atrás tenemos ballestas y tiene buena altura aquí tenemos que podemos cargar una tonelada aquí arriba y a las dos toneladas y media tenemos el escalón, esto aquí en la tierra y en las piedras hay que tener cuidado recuerden que es 4x2, no es 4x4, entonces si la metes en un lugar peligroso le puedes arrancar esto porque me ha pasado con muchas comestras, acá tenemos una luz, no tenemos cámara porque aquí no hay vista de 360 grados, pilar negro, puedes poner rieles aquí en la parte de arriba si gustara poner rieles porque tenemos el espacio para hacerlo, 4 full, 2 puertas ok yo no sé si viene más pequeña o si viene de camino y media pero las puertas full aquí ahorita la vamos a ver por dentro cuando la estuve manejando bien, mire largo hay dos camas, esto lo leí también, hay una cama como esta y una cama un poquito más larga por eso hay la distancia entre ellos es tan larga que tiene aquí de adelante atrás aquí detrás yo lo primero que pregunté, ¿hay lugares donde poner, guardar aquí las armas? en Bolivia no, pero en Bolivia sí, porque aquí arriba tenemos esto que lo abres y hay espacio, aquí tenemos el gato, ahí para el cinturón de seguridad pero hay mucho espacio que tú puedes poner una escopeta si vas a casar o lo que sea te cabe de lo más bien ahí, subimos esto, no hay ventana de la suegra, ok pero aquí adentro, fíjate, tenemos gomas en el piso para que la puedas sacar y lavarla porque vamos a estar trabajando, tenemos bocinas en la puerta, portavasos, dos bolsillos dos conectores de USB, mucho espacio en la cabeza, agarradera, no están incómodos los asientos yo venía sentado en esta posición porque yo no vine manejando para acá y mira todavía el espacio que tengo en la rodilla porque es grande, no es pequeñita muy bien, pero muy muy bien, hay otro espacio aquí que te sirve para guardar lo que quieras guardar ahí, o sea espacio suficiente hay aquí, aquí llevan tres personas fáciles cuatro a lo mejor, pero el espacio aquí está muy bien abrimos el motor porque aquí debajo nos encontramos con una cantidad de espacio vacía grandísimo, ¿por qué? porque es una camioneta mediana grande le llaman una tonelada y media porque ese es el tamaño de la camioneta y hay espacio adelante, hay espacio atrás, aquí cabe un motor V6 y un motor V8 bien ajustadito cabe aquí también, tenemos que son cuatro cilindros en línea, 2.0 tiene 144 caballos de potencia con 200 Nm de torque, tenemos en esta versión una transmisión manual de 5 velocidades también está disponible con una transmisión automática de 8 velocidades, esa viene, esa no la tenemos todavía en la casa, por menos de 20 mil dólares no puedes pedir nada más, ya la estábamos entrando aquí en la arena, suena un poquito cuando uno está rodando, por supuesto como cualquier camioneta puede sonar la prueba va por la mitad, no la hemos corrido todavía pero sí vamos a correr la de verdad aquí adentro y el lugar para hacerlo es el perfecto porque no estamos haciéndolo en el medio de un parque con hierbita no, la trajimos donde hay que traerla de verdad, es para trabajar, no es 4x4 así que vamos a seguir buena posición, tengo una palanca manual para el freno, muy simple en la parte de adentro pero está equipada, yo le digo que está equipada porque ¿qué tiene? dos conectores de USB, un conector de los de 12 voltios, dos lugares donde poner el portavasos otro espacio aquí en la parte de adelante, aquí adentro tengo otro conector de USB por ahí abajo los asientos no están nada mal, los materiales como es de esperarse, aquí arriba esto es como un foam, un relleno con unas costuras pero es de verdad esto sí es plástico, plástico duro, acá tenemos limitación de fibra de carbono salidas de aire grande en la parte de adelante llave real, llave de verdad esta pantalla que tenemos aquí en la parte de adelante está picada a la mitad, son dos pantallas de 12 pulgadas y media ok, que se controla a la derecha y a la izquierda, bueno a la izquierda es el bluetooth a la derecha se controla toda la información que queremos tener de display vamos a salir bueno, nada, estamos aquí adentro en esta superficie de un río seco y yo la voy a acelerar duro para ver cómo suena, para ver cómo se siente no sé, yo llevo pasajeros en la parte de atrás ella no va dando salto a pesar de que va vacía así durísimo por lo menos yo no lo siento aquí donde estoy yo en la parte de adelante y el terreno se está poniendo un poquito más duro aquí ahora yo lo que quiero ver es esto, como ella rueda como se desempeña en la arena, nos está rebalando como es limpio hay mucho espacio, se siente amplia porque en sí es una camioneta amplia tengo la palanca de velocidades que son cinco velocidades, ya les dije que viene la versión automática voy a saltar por el aire aquí mira, aquí hay huecos de verdad ya un poquito más serio miren el volante el volante es bien simple pero me gusta que le pusieron el logo Bow aquí grande, metálico en la parte del medio todos los controles de las ventanas son eléctricos portavasos también en las puertas yo lo que quiero es saber que no estamos montados sobre una chimichurri me gusta como estamos jugando estos son los juguetes díganme cómo van allá atrás los pasajeros aquí agüita, fanguito qué bien, qué rebalón más chulo ahí mira el chanco de agua no, eso es mi imaginación porque yo me acuerdo que vine por aquí una vez que todo esto era agua pero ahí si hay agua qué hacemos, huesos de arena ah ok, no me asusten yo estoy pensando en el precio no estoy pensando en más nada ok, tú te imaginas si tienen la versión all wheel drive ok, yo prefiero la manual pero yo sé que mucha gente va a preferir la automática la visibilidad de la pantalla no es la mejor del mundo porque la verdad que hay unas pantallas que tienen una gráfica que te quema los ojos esta no, pero a pesar de que tengo las gafas la veo bastante bien esto me parece a Dubái qué bueno, estamos en Bolivia espectacular bueno, esta camioneta está disponible ahí en General el que la quiera ir a probar la puede probar ya vieron que yo la estoy haciendo aquí no me pusieron límite no me dijeron no las rayes no las rompas no les dé yo la estoy haciendo aquí como yo quiero hacerla y me encanta este lugar que me trajeron es lo mejor del mundo esto es espectacular buenísimo buenísimo la suspensión no se siente así que te va dando golpe en la cabeza no, normalita mira las vacas oh wow ve lo que te digo a ti qué bien a ver si nos quedamos estancados aquí porque esto es fango ahora, ¿verdad? sí no, no me ha estancado nada ella a pesar de que es un solamente 4x2 rodó muy bien aquí adentro que tengan cuidado con las vaquitas nosotros todos somos vegetarianos miren las tetas que punta negra tiene ay Dios wow de lo más bien bueno, ya ustedes están viendo otra vez vamos al revés ahora a mí me ha gustado lo que he sentido aquí con esta camioneta yo solamente la llevo en tercera porque yo creo que no hace falta más aquí no hace falta más yo no voy a agarrar esto tiene una velocidad máxima de 120 millas por hora creo yo estuve leyendo esta mañana 120 millas por hora una velocidad máxima y bueno no sé a mí me parece una ganga yo si me la compro en vez de comprarme una Helox me compro 5 de estas ok 5 me compro puedes poner a la gente a trabajar a producir dinero para ti y tienes tu negocio armado porque el precio no existe en ningún lugar del mundo y es la camioneta más barata del mundo yo la estoy rodando aquí sin límite no me pusieron pero como les dije a ustedes a mí me parece fabulosa a mí me parece fabulosa quiero que vean el tamaño de esta cama aquí cabe un palet completo 2000 libras caben aquí podemos remolcar dos toneladas y media que son más o menos 4000 libras hay ganchos en las esquinas y viene ya de fábrica el liner este que tenemos ahí adentro puedes ponerle una luz si quieres ponerle a la luz y los adaptadores voy a buscar los adaptadores de poner en la puerta para que la caída sea suave y le voy a dejar el link en la parte de abajo por si lo quieren ordenar no es caro lo haces en la casa y vas a tener una caída hidráulica que a mucha gente le gusta eso porque la caída de todas estas camionetas no solamente en Bolivia fuera de Estados Unidos casi siempre es así en Estados Unidos ya nadie te puede vender una camioneta con una caída dura porque la gente no la compra la gente está mal criada los yanquis los americanos son muy mal criados en ese sentido vamos a verla ya cerrada para que ustedes vean tenemos cámara cuando pones el seguro esta puerta se cierra la caída la caída no es suave pero es el link que te voy a dejar para que tú compres el adaptador y la puedas convertir a que la caída sea una caída más suave subimos acá tenemos un hueco aquí es donde tú metes la llave del gato para bajar las ruedas de respuesta que tenemos en la parte de abajo una rueda full tamaño normal como la que tenemos afuera bumper por si te quieres subir es la manera que subir que tenemos hay sensores de proximidad en la parte de atrás y el adaptador para remol que tienes que ponerlo también que eso no lo trae wow en la parte de atrás 8.500 dólares sale de China aquí en Bolivia donde estamos ahora la puedes comprar por 19.000 y pico de dólares más o menos muy bien no vas a encontrar ese precio en ningún lado por tener una camioneta de trabajo de verdad porque estas no es para lugares dejen una camioneta de trabajo aquí la tienes hay un viento una arena que parece que estamos en Dubái pero estamos aquí en Bolivia ya hemos estado aquí antes así que suscríbete dale like nos vemos en la próxima no sé dónde pero nos vemos en la próxima cuídense gracias